Estudiantes caídos en esta época del 71 y aquí están los de febrero 71 acá en Cali. Julián Villarreal, no, Libardo Cuellar, José Escobar, Emperatriz Agredo, Carlos González y Moisés Ayana. Son los estudiantes de Cali que caen en febrero de 1931 en lo que era la Universidad del Valle, hoy Escuela de Salud Pública de la Universidad en San Fernando. Gracias. Gracias.